No podemos perder de vista, porque además tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo, que la gran batalla de hoy es la gran batalla de las ideas, la gran batalla para la defensa de los valores democráticos. El populismo ultra que da respuestas fáciles, que da respuestas de enfrentamiento, que da respuestas de confrontación, que da respuestas de odio, como cauce a la desazón que está viviendo el conjunto de la sociedad. Sin dejar de batallar el día a día, sin dejar de batallar lo que la pandemia nos deja, sin dejar de batallar lo que la crisis económica nos impone, es tan importante centrarnos también, no dejar de lado y encarar la batalla de las ideas. Estamos en el Gobierno y no podemos olvidarnos de esto, precisamente para dar continuidad al gran proyecto de transformación política, económica, social, cultural, territorial, que llevamos adelante y que iniciamos en el 2015 con el liderazgo de Ushue Barcos y por lo tanto nuestro papel, nuestra responsabilidad, la razón de nuestra presencia en el Gobierno se justifica en la medida en la que efectivamente ese proceso de cambio siga vivo y podamos seguir avanzando en ese recorrido. Que frente a quienes han estado haciendo política pequeña, política de aprovechamiento partidista en estos meses tan difíciles, en esta primera mitad de legislatura tan insólita, los hombres y mujeres de Geroabay, todos nosotros y nosotras, yo creo que hemos estado a la altura trabajando y dando el callo desde las instituciones. Y ahora, después de todo este trabajo, nos encontramos con el inicio de un nuevo curso político, que tiene que ser el de la recuperación tras más de año y medio de crisis sanitaria. Y desde los ayuntamientos tenemos que ser un factor clave en esta recuperación, dinamizando la economía local con iniciativas de apoyo a nuestros comercios, proyectando obras necesarias que pongan los recursos económicos en movimiento para asegurar la actividad de las empresas de nuestro entorno, promoviendo, junto con el Gobierno de Navarra, la formación de nuestros vecinos y vecinas. En definitiva, que podamos salir de esta situación más fortalecidos y fortalecidas.